... Comenzamos los deportes con Béisbol de Grandes Ligas porque este jueves Miguel Cabrera quedó tan solo un honrón de la marca de 399 cuadrangulares de Andrés Galarraga Sexto inning en el Comérica Park y Miguel Cabrera descarga toda su fuerza por el Jardín Izquierdo para ampliar la ventaja de los Tigres a 7 por 1 Luego volvió a aparecer en el séptimo capítulo también con una en circulación pero esta vez se la sacó por la banda contraria para sentenciar la victoria de los Tigres de Detroit ante los mellizos de Minnesota de 13 carreras por una Cabrera se fue de 5-3 con par de honrones, 5 remolcadas y 3 anotadas Aníbal Sánchez se llevó su tercera victoria de la temporada tras lanzar 8 inns completos en los que permitió 5 hits y una carrera dio un boleto y ponchó a 9 En tanto Carlos González también la sacó al parque para impulsar 3 carreras en el noveno capítulo que a la postra heredieron el triunfo de los Rockies de Colorado frente a los Dodgers de Los Ángeles de 5 carreras por 4 El Zuliano obligó de 3-1 con el tercer cuadrangular de la Zafra 3 fletadas, 2 anotadas y par de boletos Rafael Betancur relevó un inning completo sin permitir libertades para ganar el primer juego de la temporada Seguimos con la Liga Profesional de Baloncesto contándoles que Guardas del Ara derrotó a Tratamundos de Carabobo 74 por 66 en Valencia y mantiene el invicto y el liderato en el grupo 2 de los tercios de final El mejor por los crepusculares fue Luis Betelmik con 16 puntos mientras que por el Expreso Azul Jack Martínez aportó 11 unidades En el otro encuentro de la jornada Bucaneros de la Guaira superó a Marinos de Suategui 87 por 86 En la NBA los Cavaliers de Cleveland avanzaron a la final de la conferencia del Este tras derrotar a los Toros de Chicago 94 por 73 Lebron James fue el más destacado del compromiso con 15 puntos Su rival saldrá de la serie entre Atlanta y Washington En tanto los Rockets de Houston batieron a los Clippers de Los Ángeles 119 por 107 y forzaron el séptimo juego de la semifinal de la conferencia oeste Pasamos al fútbol con la Copa Libertadores pues el partido de vuelta por los octavos de final entre Boca Juniors y River Plate fue suspendido luego de que los aficionados de Boca lanzaran gas pimienta al túnel por el que salían los jugadores de River Plate antes de iniciar el segundo tiempo Médicos del cuadro millonario de Comembol aseguraron que los jugadores no estaban en condiciones de disputar el segundo tiempo pues presentaban quemaduras en la ropa y manchas rojas en la piel La bombonera fue cerrada para continuar las investigaciones Se espera que la Comembol anuncie las sanciones pertinentes y la reprogramación del Clásico En tanto no hubo sorpresas en el Artemio Franqui de Florencia pues el Sevilla aseguró su pase a la final de la Europa League Este jueves el equipo andaluz batió a la Frentina 2 por 0 para seguir su clasificación con un global de 5 por 0 Carlos Baca y Daniel Carrizo marcaron por el actual monarca del torneo que busca el bicampeonato y la cuarta copa de su historia El rival del Sevilla en la final de la Europa League será el Dinipro equipo que hizo valer su condición de local para vencer al Napoli un gol por 0 con tanto de Zelenov En la ida los ucranianos habían empatado un gol Terminamos con el Giro de Italia contándoles que este viernes Diego Ulissi ganó la séptima etapa disputada entre Groseto y Fiuji con una distancia de 264 kilómetros El italiano completó el trayecto en 7 horas 22 minutos y 21 segundos Sepan también que el español Alberto Contador se recuperó de la caída que sufrió ayer y se mantiene líder de la clasificación general Este sábado se disputará la octava etapa entre Fiuji y Campitel Lomatese con 186 kilómetros de distancia En Deportes, Tony Cittadino, Noticiero Benevisión